Con la monja a la que denuncian, Sor María Gómez Balbuena, también hemos hablado. No quiere aparecer en imagen, pero asegura que todo fue legal. Ella era asistente social en la Clínica Santa Cristina de Madrid y colaboraba con el doctor Vela en San Ramón. Dice que el dinero que se pedía a los padres adoptivos era para sufragar los gastos del parto y recuperación, y nunca para hacer negocio. Los niños de San Ramón que llegaron a esta zona de Valencia no dicen lo mismo. Y cuando a amigas que vengo aquí a venir a ver a usted, me han dicho algunas cosas que me da preocupación. ¿Usted va a contar algún día la verdad, doctor Vela? Es eso, solamente eso. No me fío de nadie. ¿Por qué no se fija? Es que usted debería ir, usted un día va a contarle esa verdad. Venga, no me fío, no me fío. Bueno, usted no se fija ya de nadie. Ay, qué golfo eres tú ya. ¿Qué golfo eres? Doctor Vela, ¿usted se va a llevar el secreto a la tumba o no?